¡Seis hemáforos! El de la barata para el tráfico es mortal Y el que viene de los barrios ese no sirve para El de la caixa me cabrea y me enojo Siempre, siempre es tan rojo Mi patria va a explotar porque va su puta bola Y va con mi niña su comunión Y al ponerse en verde rimo a su boda Consiento que el coleta grite el impuesto de sus sesiones Consiento que el ciudadano hasta se visita la elección Consiento que los de vos toquen las pelotas Pero no consiento, pero no consiento Que en lo alto mía se me cague una gaviota Hay un cura falso por Medina Que ha faltado a su doctrina No me lo puedo creer Engañando al sacerdócio Si el ángel te ha casado ahora tienes el divorcio La de confesiones que se cura escuchó La de comuniones que ese hombre celebró Que fecha de entierro ese padre se tragó Y un montón de bautizos que Medina consagró La de papeles que ese cura ha ocultado Y también falsificado No se puede consentir Faltando a los mandamientos Ese tiro es bueno para engañar Vente con los ojos no da nunca abierto Consiento que el coleta grite el impuesto de sus sesiones Consiento que el ciudadano hasta se presenta la elección Consiento que los de vos toquen las pelotas Pero no consiento, pero no consiento Que en lo alto mía se me cague una gaviota ¡Suscríbete al canal!